¡Suscríbete al canal! Esta maldita calma que ha dejado tu tormenta A mí me contenta, mi alma se lamenta Que yo me hundo en este invierno que he tejido sin querer Que los recuerdos son bastantes, no para enloquecer Y se va muriendo el tiempo frente a esta estúpida pared Un muro de lamentos que he creado Para mí, resiento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dijo Huellas en la arena que esté en barborro Supongo que lo supe, tal vez nunca quise ver Fui demasiado ciega, ya no ves Tantas promesas, las partidas, ilusiones Ya no puedo tenerte, ya no quiero comprender Y ahora voy a esconder los versos que escribiste para mí Algo que me explique por qué ya no estás aquí Voy ahogando las memorias que me quedaron en este muro de lamentos que he creado Presiento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dijo Huellas en la arena que esté en barborro Y creo que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y pienso que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el muro de lamentos que inventé para los dos Un muro de lamentos Un muro de lamentos Un muro de lamentos Resiento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dijo Huellas en la arena que esté en barborro Y creo que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y pienso que ayer solo me dijo Huellas en la arena que esté en barborro Y creo que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y creo que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz